Buenos días, bienvenidos todos, estimados compañeros y amigos que hoy nos visitan en esta ciudad de Ronda. Mi agradecimiento por acompañarnos en este momento tan especial. Aprovecho también la ocasión para expresar la alegría que siempre me produce visitar esta ciudad por la acogida que siempre hemos tenido. Una ciudad con un patrimonio cultural y ciudadano difícil de igualar. Por ello hemos elegido este enclave. Es para mí y para el grupo que dirijo un honor poder realizar aquí el primer salón de arte internacional al que le auguramos tenga mucho éxito. Dar las gracias sobre todo a todos los participantes del colectivo Malacate por el apoyo y la confianza que han depositado una vez más y en este primer salón de arte. Porque sin ellos nada de esto sería posible. Reconoceros también vuestro esfuerzo al haberos trasladado hoy aquí para estar presentes y acompañarnos en esta inauguración. En Malacate sabemos lo fundamental que es para el desarrollo de la cultura y el arte potenciar los lazos que nos unen en la gestión cultural de artistas nacionales e internacionales. Por ese motivo nos encontramos aquí, para dar fuerza y vida a este proyecto. Desde 2013 sabemos que todas las inauguraciones de arte que hemos realizado representan para mí momentos muy especiales, que siempre han hecho singulares y repetibles. Desde aquella primera denominada Málaga de Verde y Azul, con la que inauguramos Malacate, hemos recorrido diversos lugares de nuestra geografía andaluza. También hemos estado presentes en Donoste Artea con la Feria Internacional de Arte de San Sebastián, siempre promocionando a nuestros más de 5.400 autores. Sin embargo, nos hacemos aquí ahora testigos privilegiados de este primer salón de arte internacional, con la frescura de que se siente llamado a la creación artística, participando en el que esperamos sea el primero de muchas ediciones. La apertura de un salón de estas características supone un gran acontecimiento, una obra debe su valor a diversos aspectos inherentes a su proceso creativo, al que se le añade el virtuosismo del artista no sólo en el dominio de la técnica, sino en la singularidad de su sensibilidad, y su capacidad de encontrar el camino propicio para la expresión de sus ideas. La labor artística de autores es crear esa combinación de sentidos, emociones y pensamientos que expresan la belleza entre las líneas, los colores, las texturas y los volúmenes que nos entregan a la creación plástica. Y es aquí la muestra de todo ello. Presento este primer salón desde el orgullo y el privilegio de ser testigo de esta exposición colectiva. Les invito a agudizar la mirada para maravillarnos con el diálogo entre el talento individual y la unidad del colectivo, para vivir una vez más la esencia del arte. Son mis palabras, pues, una exaltación a las magníficas obras de todos estos autores, tanto nacionales como internacionales, que con su talento hoy nos dejan su visión más particular del arte. Muchísimas gracias, porque considero que este ha sido un gran salón, con grandes obras, todos los veréis ahora, y sin vosotros no hubiese sido posible. Muchísimas gracias y enhorabuena. Aplausos Aplausos